Cada vez es más evidente la división al interior del PRD en Campeche, una guerra interna protagonizada por su dirigente estatal, William Mena Flores, y el secretario general de ese partido, Luis García Hernández. Y es que hace unos días García Hernández invitó a Mena Flores a debatir en público los puntos que interesan a los militantes para evitar que temas como el presupuesto se sigan prestando a malos entendidos. Sin embargo, el dirigente estatal perredista rechazó ir al debate, argumentando que los temas del PRD competen solo a los perredistas. Los temas que debemos discutir en el ámbito interno, los debemos discutir en el seno del Comité de Cultivo Estatal. Ahí podemos dar el debate y hablar de los temas que al PRD le interesan y nos interesan a los perredistas. Esta situación se da a una semana de que el mismo William Mena Flores afirmara a capa y espada que no existe una fragmentación al interior del PRD y que los problemas económicos que enfrentan no dividirán a los militantes. No obstante, la verdad parece ser otra. Con imágenes de Fernando Ek para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.